Nosotros nos vamos a la última historia del día. Realmente alguien que trajo frescura al peronismo. Realmente trajo frescura y otra forma de comunicar es el compañero Alejandro Kim, que como dice su Twitter es abogado y ex vicepresidente de la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina. Alejandro, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Que saludamos a Nahuel y Tomás. Buen día. Buen día, Nahuel. Buen día, Tomás. Y buen día a todos los que escuchan. La verdad que es un placer hablar con ustedes. El placer realmente es nuestro. Alejandro, al principio lo último, ya vamos a ir para otros lugares, pero lo último es la actualidad. Lo que pasó en el Senado, se dio de baja el DNU en el Senado. Falta en diputados. Si se viene una dura pelea en diputados, ¿cómo lo estás viendo? Es un tema complejo. Obviamente que se consiguió la media sanción. Pero en diputados lo veo más peleado y más rendido. Igual independientemente de cómo salga el resultado en el Congreso y en diputados, me parece que ya la discusión está saldada con respecto al DNU. Si el Poder Ejecutivo envía este mega DNU en el cual quiere imponer su política de Estado y su política económica y ya está teniendo un rechazo en los tres meses de gobierno, creo que está teniendo un fracaso de la política y un fracaso de este gobierno. Así que me parece que nosotros nos tendríamos que concentrar en lo que se viene y en una propuesta superadora a lo que está haciendo o el desastre que está haciendo mi país, ¿no? Alejandro, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Tomás? ¿Todo bien? Lindo volver a hablar contigo. Sí, la verdad que es un placer siempre tenerte acá y poder conversar y también intercambiar ideas, ¿no? ¿Vos cómo estás viendo el ambiente en la calle? Vos sos un tipo que tiene mucho contacto, digamos, con la gente, con las bases. ¿Vos cómo estás sintiendo, no? Porque por un lado se dice, todavía hay mucha gente que piensa que puede andar bien, entonces no es momento de grandes oposiciones, que hay que tratar de ayudar al gobierno. Otros dicen, ya está, este gobierno ya fracasó y solo queda, digamos, reunirse o armar una oposición para después poder combatir, digamos, el gobierno. O pelear por el gobierno. ¿Vos cómo estás sintiendo en la calle la situación de ahora? A ver, Tomás, ambas visiones son correctas, de un lado y del otro lado, ¿no? Yo lo que percibo en la calle, lo que percibo día a día, es que gran parte de la población y de la gente que estaba apoyando a este gobierno empezaron a notar la inconsistencia que está teniendo Javier Milen, por lo cual, se están acercando para conversar y están buscando algún tipo de opción superadora a este fiasco que, la verdad, gran parte de la población apoyó. Entonces, yo estoy teniendo reuniones periódicas todos los días con diferentes sectores que realmente apoyaron a este gobierno y que están viendo el desastre económico y el desastre político que está ocasionando. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Alguna esperanza? ¿Están buscando alguna opción superadora en la cual puedan encontrar ellos la solución de los problemas y tantos problemas que estamos teniendo los argentinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y desde la posición en la que estamos nosotros, que somos claramente una oposición, pero no una oposición en la cual queremos denostar todo lo que está haciendo el gobierno, sino que lo que nosotros queremos presentar es una opción real, una opción en la cual estén contempladas todas las posiciones, todas las posiciones de nuestra sociedad. Y ayer, por ejemplo, estuve en Córdoba, tuve un almuerzo en el cual estuve hablando con diferentes sectores. Fue un almuerzo de laburo, pero me encontraba con esto, con esto de que mi ley tuvo un apoyo muy fuerte en la provincia de Córdoba y están sintiendo los efectos de esta política. Entonces, la charla que tuve fue de mucha preocupación con el sector en el cual ellos estaban, que son pequeñas y medianas empresas, y me estaban comentando y están buscando algo diferente, algo superador, que es el peronismo. Entonces, fue una charla muy fructífera, en el cual nosotros planteamos la idea del país que tenemos, que es un país industrializado, con todos adentro, un país que no dañe el tejido productivo que está empujante en la Argentina y lamentablemente está dañando a este gobierno. Así que veo con buenos ojos el futuro que tenemos por delante. El presente es muy duro, pero el futuro es muy prometedor. ¿Y cómo estás viendo el gobierno de Jorge Macri? Porque por ahí con todos estos temas, obviamente, que son tan trascendentes para el futuro del país, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires a veces queda relegado. Y muchos hablan de una falta de presencia, ¿no? De Jorge Macri en el gobierno de la ciudad, pasan muchas cosas. Bueno, estos días tuvimos muchos problemas con inundaciones y demás, y no suele aparecer demasiado. Y vos, que sos un hombre de la ciudad, ¿cómo lo estás viendo? Mira, la ciudad, ya desde hace dos años, venía con ausencia total, ya que el anterior jefe de gobierno estaba abocado a su candidatura nacional. Pero el actual jefe de gobierno, ¿cuántas veces le dimos la cara? Me parece que... Me acuerdo con las ratas, cuando apareció la rata ahí, pasando por su conferencia. Las ratas, a ver, todos los porteños estamos sufriendo la desgestión, el desgobierno que está teniendo Jorge Macri. La verdad, por lo que yo veo y transito, que camino todos los días a la calle, no conoce la ciudad en la cual está gobernando, no la conoce. No conoce los problemas de la ciudad. Piensa que esto es Vicente López, y que con dos cositas se arregla. Y la verdad, la ciudad es muy compleja, y hay que estar encima, hay que conocer, hay que conocer los problemas. No es que conocer los problemas por un Twitter, sino que las tiene que haber transitado, y no las transita. Con respecto a las inundaciones que estuvimos teniendo en estos días, y desde que arrancó la gestión. Claramente, es una falta de gestión, porque los orígenes, obviamente que cayó mucha agua, pero si se destapan los unideros, no causarían las inundaciones en ciertos sectores, por ejemplo, en Balvanera, en el 11, que se está inundando, acá en Floresta, en Villa Santa Rita, en Caballito, hay un montón de partes de la ciudad que antes no se inundaban y se están inundando. ¿Por qué eso? Es porque la falta de mantenimiento y falta de trabajo y vocación que no tiene Jorge Macri sobre la ciudad. No sé por qué se postuló a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad en la cual es ajeno, no conoce, no nació en la ciudad, no vivió en la ciudad, y en la cual está gobernando y está haciendo desastre. Así que apelo, con este medio tan potente, que reflexionen, que pongan a trabajar, por la cual fue electo, por todos los porteños. Así que espero que en algún momento le den ganas de trabajar en vez de estar pasando por el mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Alejandro Quint, agradecemos muchísimo estos minutos, desde tu entrevista. Muchas gracias a ustedes, compañeros, y bueno, quiero recalcar que nosotros tenemos futuro. La Argentina tiene futuro, la Ciudad de Buenos Aires tiene futuro. Lo único que tenemos es que organizarnos, tenemos que trabajar y presentar una propuesta superadora al desastre que estamos viviendo y a los desastres anteriores. Así que tenemos a los compañeros, tenemos el material, tenemos los cerebros que estaban hablando antes, esa materia gris la tenemos, y las ganas de cambiar esta realidad la tenemos. Muchos argentinos, muchos ciudadanos y muchos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que les agradezco esta oportunidad de charlar con ustedes y espero que esto se pueda intensificar y masivizar a un montón de sectores que todavía están quejándose de lo que estamos viviendo, que yo soy uno de ellos, pero estoy pensando en el mañana, que el mañana indefectiblemente va a llegar. Así que, forza a todos y muchas gracias a ustedes compañeras. Abrazo grande, me encanta, me encanta este mensaje positivo en el medio de tanta angustia y desesperación, totalmente, te agradezco mucho por eso. Te mando un abrazo grande. Ya va, hasta luego, que tengan buen trabajo. Pasó Alejandro, que nada más y nada menos, realmente una aparición que trajo frescura, sin duda, al peronismo, al campo nacional. Gracias.